El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Vendrán días, dice el Señor, en que se le quitará el esposo y entonces sí ayunarán. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Clama a voz en cuello y que nadie te detenga Alza la voz como trompeta Denuncia a mi pueblo de sus delitos A la casa de Jacob sus pecados Me buscan día a día Y quieren conocer mi voluntad Como si fuera un pueblo que practica la justicia Y respeta a los juicios de Dios Me piden sentencias justas Y anhelan tener cerca a Dios Me dicen todos los días ¿Para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan Encuentran la forma de hacer negocio Y oprimen a sus trabajadores Es que ayunan Sí Para luego reñir y disputar Para dar puñetazos sin piedad Ese no es el ayuno que haga oír El cielo la voz de ustedes ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco? ¿Acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable del Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este Dice el Señor Que rompa las cadenas injustas Y levante los yugos opresores Que liberes a los oprimidos Y rompa todos los yugos Que compartas tu pan con el hambriento Y abras tu casa al pobre sin techo Que vistas al desnudo Y no des la espalda a tu propio hermano Entonces surgirá tu luz como la aurora Y cicatrizarán deprisa tus heridas Te abrirá camino la justicia Y la gloria del Señor Cerrará tu marcha Entonces clamarás al Señor Y Él te responderá Lo llamarás y te dirá Aquí estoy Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo número 50 Vamos a responder todos A un corazón contrito Señor No lo desprecias Todos A un corazón contrito Señor No lo desprecias Por tu inmensa compasión y misericordia Señor Apiádate de mí Y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Y purifícame de mis pecados Todos A un corazón contrito Señor No lo desprecias Puesto que reconozco mis culpas Tengo siempre presente mis pecados Contra ti Contra ti Solo pequé Señor Haciendo lo que a tus ojos Era malo Todos A un corazón contrito Señor No lo desprecias Tu Señor No te complaces En los sacrificios Y si te ofreciera Un holocausto No te agradaría Un corazón contrito Un corazón contrito Te presento Y a un corazón contrito Tú nunca lo desprecias Todos A un corazón contrito Señor No lo desprecias El Señor esté con todos ustedes Les anuncio La buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Los discípulos de Juan Fueron a ver a Jesús Y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan Mientras nosotros y los fariseos Sí ayunamos? Jesús le respondió No pueden llevar luto Los amigos del esposo Mientras él está con ellos Pero ya vendrán días En que se les quitará el esposo Y entonces Sí ayunarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidiéndole a él Que nos asista Pidiéndole al Espíritu Santo Que nos acompañe Que nos dirija En esta reflexión Pidámosle al Santo Espíritu Al Santo Espíritu de Dios Que prepare nuestro corazón Nuestra mente El terreno Donde vamos a sembrar La semilla de la palabra Les invito a todos A que hagan esta oración Después de mí Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra Humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos queridos hermanos Quienes nos siguen a través de las redes sociales Les saluda el padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un abrazo en la distancia Un saludo cordial Para cada uno de ustedes Quienes a diario escuchan El Evangelio del Día Con el padre Marcos Galvis Hoy viernes Damos la bienvenida A todos los hermanitos Que por primera vez nos siguen No se les olvide suscribirte Y darle a la campanita Hermanitos En este día La palabra de Dios Nos invita A practicar Lo que Dios necesita Que ustedes y yo Practiquemos El ayuno Hoy la palabra de Dios Centra nuestra atención En el ayuno Y nos enseña Que significa el ayuno Como debemos ayunar De que manera Debemos hacerlo Por eso Te invito A que busques La Biblia La primera lectura Y el Evangelio Nos invitan A vivir El ayuno Abre tu Biblia Y comparte Con nosotros En este día La palabra de Dios Mucha gente dice Y como debo hacer El ayuno Será que puedo comer carne Será que puedo Dejar de comer carne Será que el ayuno La gente lo limita Solamente a la carne Y la gente piensa Si dejo de comer carne Entonces Estoy ayunando Si como carne Entonces pierdo el ayuno Hoy la palabra de Dios Nos enseña Que es el ayuno Quiero acotar Que la iglesia Nos invita A obtenernos De carnes rojas El día miércoles De ceniza En los días De la semana santa De manera especial El día viernes Pero no solamente El ayuno Es carne El ayuno Es que usted Le enseña A su cuerpo Que el que manda Es usted El jinete No su cuerpo El caballo Que el que dirige El que manda Es usted El ayuno Que Dios quiere Es que usted Pueda controlar Todo lo que tiene Dentro Todos aquellos Conflictos internos Todas aquellas cosas Que hacen Que usted Insulte Maltrate Por eso La palabra de Dios Hoy nos enseña El ayuno Busque la Biblia En el libro De Deuteronomio Capítulo 30 Versículo 15 Y siguiente Paren la oreja Oído al tambor Deuteronomio Capítulo 30 Versículo 15 Y siguiente Escuchen con atención Esto dice el Señor La palabra Que ustedes Oyen No es palabra Del padre Marcos Es la palabra De Dios Que viene A nuestra vida A iluminarnos Que dice Mira Escuche con atención Para que usted Se dé cuenta La palabra De Dios Como nos enseña En este día Usted la va a escuchar Con atención Primera lectura Del profeta Isaías Capítulo 58 Versículo 1 Al 9 Repito Isaías Capítulo 58 Versículo 1 Al 9 Oído al tambor Esto dice Esto dice el Señor No son palabras Mías Es lo que Dios Quiere de nosotros Clama a voz En cuello Y que nadie Te detenga Que es lo que Yo estoy haciendo Lo que el Señor Envió al profeta Lo que yo debo hacer Como profeta Y sacerdote Del Dios Altísimo Clama a voz En cuello Significa Anúncialo Grítalo Dilo Háblalo Enséñalo Necesitamos Que el pueblo Tenga una luz Y tú eres luz Necesitamos Que el pueblo Tenga claridad Y tú eres claridad Háblalo En voz En cuello Significa Que usted Debe enseñarlo Que usted Debe decirlo Que usted Debe Hablarlo Que no Te puede Dejar Callado Escuchen Alza la voz Como trompeta Como debemos Alzar la voz Para predicar La palabra Del Señor Como una trompeta Y usted Ha escuchado Una trompeta La bulla Que hace El ruido Que hace Muchisísimo Verdad Así debemos Predicar La palabra De Dios Usted Mi hermano Usted mi hermana No está Escuchando El evangelio Del día Con el padre Marcos Galvis Por casualidad Porque usted Chévere Porque usted Calidad Porque usted Bien No Usted lo está Escuchando Porque Dios Me dijo Me dijo Levanta La voz Como trompeta Y desde aquí Desde Venezuela Puede resonar La voz Hasta su hogar Que hoy aprendamos Que significa Levantar la voz Como trompeta Y para que debemos Levantar la voz Como trompeta Oído al tambor Pare la oreja Para que usted Sepa que es lo que Debe hacer Si a usted Le da miedo Si a usted Le da pavor Si a usted Le da sustico Déjemelo a mí Compártanle El evangelio Y yo con mucho cariño Lo hago Oiga Que es lo que hay que hacer En este tiempo De cuarisma Que es lo que hay que hacer En este tiempo De preparación Para el señor Que es lo que hay que hacer Escuchen Denuncia A mi pueblo Sus delitos A la casa De Jacob Sus pecados Como Denuncia A mi pueblo Sus delitos A la casa De Jacob Sus pecados El profeta De Dios Debe Denunciar Los delitos Que el pueblo Está cometiendo Debe denunciar Los pecados En este tiempo De cuarisma El pueblo El mundo entero Debe saber Que está caminando Mal Y la palabra De Dios Es la luz Que nos ayuda A caminar bien El pueblo Y el mundo entero Debe de saber Que ustedes Y yo Sin la luz De la palabra De Dios Estamos a oscuras Estamos en tinieblas Denuncia Los delitos Y los pecados Significa Que cuando La luz sale La oscuridad Que es el pecado Se opaca Y habrá gente Que se ponga brava Y habrá gente Que se enoje Y habrá gente Que no quiera Las cosas De Dios Si Habrá Que se enfurece Pero hay que denunciarlo El propósito De que ustedes Y yo Seamos La trompeta De Dios El que anunciemos El que denunciemos El pecado Es que el pueblo Se convierta Y si ustedes Y yo Nos callamos Seremos Perros mudos Como dice Isaías Que no anunciamos La palabra De Dios Me buscan Día a día Y quieren Conocer Mi voluntad Como si fuera Un pueblo Que practicara La justicia Y respetara Los juicios De Dios Me piden Sentencias Justas Y anhelan Tener Cerca A Dios Me dicen Todos los días Para que Ayunamos Si tu no nos Ves Para que Nos sacrificamos Si tu no te das Por enterado El pueblo No sabe Que Dios Lo está viendo La gente Piensa Que la manera De actuar Se oculta A Dios Por eso Jesús llegó A decir Nada Hay oculto Que no llegue A ser descubierto Ustedes Y yo En la vida Pensamos Que hacer Las cosas A ocultas A escondidas No va a ser Reflejado Delante De la presencia De Dios Se lo digo En español Dios Lo ve Todo Inclusive Las malas Acciones Y las buenas Que usted Y yo Hagamos Y usted Puede decir Tiempo De cuarema Que voy A estar Ayunando Yo Eso era Antes Mire Antes Cuando mis Abuelitos Cuando vivía Por allá En mi país El ayuno Se practicaba Ahorita No Ahorita Ya pasó De moda Ay Tenga Cuidado Alerta Alerta Padre Pero yo Voy a ayunar Ahorita Nadie Ayuna Tenga Cuidado Alerta Ojo Cuidado Padre Pero es que Que beneficio Voy a sacar Yo del ayuno Ninguno Para que vamos A ayunar Acaso Dios Se va a dar Cuenta Que se va a dar Cuenta Dios Que yo No ayune En este Tiempo Que yo No haga Una obra De abstinencia Que no haga Un propósito Firme Y aprovecho Y les digo Todos los días Tenemos el propósito Busca en youtube Hay una fotito Donde está el propósito Del día Busca en instagram Padre marcos galvis En facebook Ahí tenemos un propósito Para que usted pueda Vivir este tiempo De cuaresma Padre marcos galvis En instagram En facebook Ahí está el propósito Búscalo Oiga Es que Es Ese no es un ayuno Que haga oír La voz de dios Escuchen Es que el día En que ustedes Desayunan Encuentra la forma De hacer negocios Y oprimen A sus trabajadores El ayuno Que ustedes Y yo Encontramos Y hacemos El de hacer negocios Creemos Que el ayuno Lo transformamos En negocio No tenemos Tiempo Para el ayuno Pero si Para el negocio Para el trabajo Y oprimen A sus compañeros No somos capaces Ni siquiera De abstenernos De humillar De creernos Grande Claro Tenemos negocio Trabajamos Tenemos plata Y humillamos Lo vemos De arriba Hacia abajo Al otro Dice Jesús Dice el profeta Ese es el ayuno Que están practicando Hoy día A las personas Creerse grande Porque no ayuna Del orgullo Es que ayunan Si Para luego Reñir Y disputar Para dar puñetadas Sin piedad Ayunan Si Por fuera En el exterior Pero andan Todo el tiempo Bravos Molestos Canzoneando Molestando Anda todo el tiempo Como el fósforo Como el cerillo Por encenderse Como la pólvora Por explotar Oiga Si no es el ayuno Que Dios quiere Cuando usted vaya A hacer ayuno No se ponga bravo ¿Cuál es el ayuno Principal que debemos Hacer en este tiempo De cuarema? Abstenernos De la ira No colocarnos bravos ¿Cuál es el ayuno? Aprender a controlar El carácter Y aprenderlo Controlar Controlar Significa Que vendrán Personas Que quieran Hacerte molestar Y robar la paz Y usted va a decir Me voy a callar Me voy a calmar No voy a perder la paz No voy a reñir No voy a pelear Porque estoy en cuarema Que bonito Que hermoso Sería Que en este tiempo De cuarema Los hombres Se compraran Una cajita De pastillas De aguante Y cuando la mujer Venga a pelearlo Y cuando la mujer Venga a celarlo Y cuando los hijos Vengan a molestarlo Hacerlo enfadar Y cuando la mujer Quiera hacerle perder La paz Diga al marido Voy a tomarme Una pastillita De aguante Al desayuno Y llegó la hora Del almuerzo Otra pastillita De aguante En el almuerzo Y llegó la hora De la cena Otra pastillita De aguante En la cena Aguante el desayuno Aguante el almuerzo Y aguante la cena Y deje la pelea Igual la mujer La mujer Que compre dos cajitas De pastillas De aguante Para que cuando el marido La haga enojar Entonces pueda practicar El ayuno De la ira De la rabia De la molestarse Del explotar Cuanto daño Hacemos nosotros Cuando explotamos Cuanto daño Hacemos nosotros Cuando nos enojamos Oigan Eso no es un ayuno Que haga oír En el cielo La voz de ustedes Acaso este es el ayuno Que me agrada Esta es la mortificación Que yo acepto Que el hombre Encorve la cabeza Como un junco Y se acueste Sobresaco Y ceniza A eso llaman Ayuno Y día agradable Al señor El ayuno No es que usted ande así Con la manito Junta Y parezca un santico Ay Pecadito Pobrecito Pero cuando Lo hacen molestar Se le sale El diablito Y entonces Se empieza a gritar E insultar Ese no es el ayuno Que Dios quiere Que usted agache la cabeza Como un junco Que ande carizbajo Para que la gente diga Lo que decía El miércoles de ceniza ¿Se acuerda? El ayuno De los hipócritas Cuando ustedes desayunan No hagan como los hipócritas Que colocan un rostro Mal visto Un rostro feo Para que la gente note Que está ayunando Léalo en el evangelio De San Mateo Capítulo 6 Versículo 16 Al 18 Oigan Cuando ustedes desayunen No pongan caras triste Como esos hipócritas Que descuidan La apariencia De su rostro Para que la gente Note que están ayunando Yo les aseguro Que ya recibieron Su recompensa ¿Acaso Dios quiere Desayuno Que usted ande Con cara triste Ande con cara deprimido Nadie me quiere Todo me odio Ay pobrecito Da lástima verlo Pero cuando lo hace Empurecer Cuando lo toca Cuando le habla Cuando le dice algo Entonces se enciende Y quema Y explota Y daña Y destruye No Oigan como lo dice Jesús Estamos leyendo El evangelio De san mateo Capítulo 6 Versículo 16 Y siguiente Tú en cambio Cuando ayunes Perfúmate la cabeza Lávate la cara Para que no sepa La gente Que estás ayunando Sino tu padre Que está en lo secreto Y tu padre Que ve lo secreto Te recompensará Perfúmate la cabeza Y lávate la cara Significa anda contento Anda feliz No te dejes robar La paz No te dejes robar La tranquilidad Por la persona Haga ese propósito Hoy Hoy nadie me va a robar La paz Hoy nadie me va A hacer molestar Aunque vengan Aunque me tengan Que tomar Diez cajas De pastillas De aguante Me las voy a tomar Pero no voy a perder La paz Oigan Escuchen Ese no es el ayuno Que Dios quiere El ayuno Que yo quiero Es este Oído al tambor Paren la oreja Para que ustedes sepan Que es el ayuno Según Isaías Capítulo 58 Versículo 1 Que rompa Las cadenas Injustas Que rompa Las cadenas Injustas Que deje de ser Injusto Que si hay que orar Ora A Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es del César Si hay que leer La Biblia Léela Si hay que hacer El Santo Rosario Hágalo No seas injusto Con Dios Dedícale en este Tiempo de cuarema El tiempo para Dios Prepárate desde ya Para la Semana Santa Todos los domingos De cuarema Voy a ir a la misa Todos los días De Semana Santa Voy a ir a la misa Llueve Truene Relampague Si Dios Me da vida Voy a ir La injusticia Que hacemos con Dios Es mala Y está mal En este tiempo de cuarema Me voy a confesar Porque tengo yo no sé cuántos años Sin confesarme En este tiempo de cuarema Voy a recibir la comunión Porque me confesé En este tiempo de cuarema Voy a pensar Que estoy haciendo con mi vida No he santificado mi hogar Por eso no puedo comulgar Porque no me he casado Entonces voy a decirle A mi esposo A mi esposo O brinca O se encarama Se casa conmigo O se va de la casa No me quiero casar No me quiero ir de la casa Entonces vaya para el cuarto al lado Pero aquí no va a estar Y en este tiempo de cuarema Saque a su esposo A dormir a otro lado Para que usted pueda vivir Su semana santa No en pecado Sino en virtud La injusticia Que usted el dinero Lo agarra Y lo mal invierte En licor En vicio Lo engasta En gallos En fiesta En apuesta En esa maquinita Que le quitan el dinero Eso está mal En brujos En hechicero Eso está mal Que el dinero Que le corresponde A mis hijos Se lo voy a hacer llegar Y no lo voy a gastar En compras En compras Y en malgaste En otras personas No Eso está mal Que rompa las cadenas Injustas Significa que toda injusticia Que yo esté cometiendo Con mi papá Con mi mamá Voy a dejar de hacerlo Con mi esposo Con mi esposa Voy a dejar de hacerlo Y levante los yugos Los golpea Levantar los yugos Opresores Significa que ustedes Y yo no somos dueños De nadie Y no estamos por encima De nadie Eso se llama ayuno Deja de creerse Más que lo demás Deja de creerte La última Petsicola En el desierto Hay sí Gran cosota Campo y anchura Que va pasando la gordura No Romper Los lazos Opresores Los yugos Que liberes A los oprimidos Cuantas personas Oprimidas Por el pecado Oprimidas Por la tristeza Oprimidas Por la angustia Usted es una persona Que debe levantar La voz Como trompeta Para que la opresión En los seres humanos Se vaya Y rompa Todos los yugos Romper Todos los yugos Dios nos ha puesto Para romper Los yugos Como una trompeta Para resonar La voz Escuchen Que más es el ayuno Que compartas Tu pan Con el hambriento Que usted tiene comida De sobre Y hay gente Muriéndose de hambre Que usted tiene Pan de sobre Hay gente Que no tiene Que compartas Lo que pueda alimentar A otra persona No que diga Pobrecito No que diga Pecado Como está sufriendo Esa persona Ayúdelo Búsquese un pobre Y dígale Venga para que coma Usted no le quiere dar dinero Brindale una comida Dile tome Aquí hay una comida En este tiempo De cuaresma Haga una obra de caridad Busque una familia pobre Hágale un mercado Y dígale Aquí hay un mercado Para usted Usted que es migrante Y tiene familia Busque un familiar A alguno de su familia Que esté en su país Sufriendo Y dígale a alguien Va y le lleva A este mercado Aquí está El dinero Va y le lleva Al mercado Una medicina Un enfermo Que en este tiempo Que en este tiempo de cuaresma Todas las personas Tengan de comer Que compartas Lo tuyo Tu pan No del pan del otro El tuyo De tu trabajo De tu sudor De tu frente Pero no lo hagas Con mezquindad No lo hagas Aparentando que lo vas a hacer Y que vas a repartir Ay lo mínimo Que a mi me sobra La monedita que tenga Lo que voy a gastar Algo que te duela Que vistas al desnudo Toda la ropa Decía un santo Que usted tiene En su clóset de sobra Y no use Le pertenece a los pobres Devuélvase No se las robe Que vistas al desnudo Significa Que cuando nosotros Tenemos en exceso Ropa Prenda de vestir Tenemos Muchísimas cosas Y hay gente desnuda En la calle Debemos ayudarle Mientras que usted Compra, compra, compra Compra y se llena Hay gente que no tiene Nada para ponerse Aprende a compartir La ropita Eso es ayuno Abstenerme Escoger una prenda De lo mío De lo que a mi me gusta Y lo va a regalar No dejar que la ropa Se esté pudriendo En el clóset suyo No dejar que la ropa Esté agarrando Mal olor en el clóset Porque usted Ni siquiera es capaz De usarla Se muere Y no la usa Y no es capaz De compartirla Tenga cuidado Mujeres Con respeto Y con cariño A ustedes Que le gusta Guardar muchísima ropa Muchísima ropa Le gusta guardar Bolsos Le gusta guardar Tacones Sandalias Le gusta guardar De todo De todo tipo de ropa Cuando usted se muera Usted sabe Para quien va a ser Toda esa ropita Para la otra Si Para la otra Que venga A sustituirla A usted Así que no esté Guardando tantas cosas Así que no esté Guardando tanta ropa Que comparta la ropa Con el pobre Que vistas al desnudo No de la espalda A tu propio hermano No podemos darle La espalda A la gente Debemos ayudarle Debemos socorrerle Con lo que tenemos Yo le agradezco A todas las personas Quienes se han recordado De los venezolanos Y colocan su granito De arena Y nos apoyan Normalmente subimos Los videos Para que usted vea En que se invierte Lo que usted manda Personas que apoyan Por Patreon Padre Marcos Galvis Por Paypal Padre Marcos Galvis Los que colocan Su granito de arena Dios les pague Y les multiplique Porque con ese apoyo Con esa ayuda Hemos podido ayudar A la gente En Santa Rosa Gracias Padre Yo no estoy de acuerdo Con mandarle A usted está bien No hay problema Hágalo en su comunidad Hágalo en su familia Hágalo en su hogar De lo que usted tiene De lo que Dios Se le ha dado Usted diga Señor Yo te lo voy a regalar Y la mejor forma Es hacerlo en los pobres Me da tristeza Como las personas Se vuelven egoístas Mezquinas Se vuelven agarradas Y no son capaces De darle a nadie Y se van al cementerio Y son los más ricos Del cementerio Porque se murieron Siendo los más ricos Del mundo Y toda esa fortuna Queda A la deriva Rico en el cementerio De nombre Aquí murió Fulano Zutano Tenía dinero Tenía fortuna El más rico El más rico Del cementerio Pero el más pobre Ante Dios Porque no fue capaz De compartir Entonces Surgirá la aurora Y cicatrizarán Deprisa tus heridas Te abrirá camino La justicia Y la gloria Del Señor Cerrará tu marcha Entonces Clamarás al Señor Y Él te responderá Lo llamarás Y te dirá Aquí estoy El día en que Ustedes y yo Empecemos a practicar Este ayuno El día en que Ustedes y yo Empecemos a practicar Las obras de misericordia Empecemos a Abstenernos de algo Para dar algo Entonces Veremos cómo Dios nos va A responder Que la palabra De Dios En este día Habite En nuestros corazones Amén Hermanitos Si eres nuevo En nuestro canal Te damos la bienvenida Al Evangelio del día Con el Padre Marcos Galvis No se le olvide Que debes suscribirse Y darle a la campanita Y qué significa Que cada vez Que un video salga Automáticamente Te llegará La notificación Como un mensaje Y te dirá El Padre Marcos Está en el Evangelio El Padre Marcos Está compartiendo Un tema de formación Para que usted Todos los días Tengan la oportunidad De formarse En la palabra de Dios Dice Benjamín Que le demos todos Un dedito para arriba Al video Y déjanos tu comentario El Señor Este con todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló El Padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un feliz día Para todos Los quiero mucho Porque no solo De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios El Evangelio del día Con el Padre Marcos Galvis